Manejaba un bus escolar. Más de 30 niños iban a bordo. El vehículo impactó contra un poste. Al parecer fue la última maniobra del conductor. Los niños se salvaron de una tragedia. Es muy triste lo que ha pasado Miriam esta mañana. Cuando el conductor de un bus escolar justamente llevaba a niños. Pero se estrelló contra un poste. 8 de la mañana. Sí, muy temprano. Los niños claro se llevaron un tremendo susto. Pero ¿qué pasó? Resulta que este conductor se desvaneció. Estaba conduciendo y se desvaneció. Pero después se dijo que posiblemente sufrió un infarto. Así es. Hizo una maniobra. Y aparentemente porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y para salvar la vida de otros también. Resulta que este conductor llegó hasta el hospital pero ya sin signos vitales. Murió en el camino Miriam. Qué lamentable. Ahora evidentemente en medio de esto hay que conocer si tenía el antecedente. Tú sabes que un infarto puede ser de pronto. Exacto. No te avisa el infarto. ¿No es cierto? Pero y los papás estaban muy afligidos ¿no? Porque hablamos de 30 niños. Imagínate que estaban yendo rumbo al colegio. El susto que se habrán llevado las guaguas. Pero también da mucha pena por este conductor. Tienes toda la razón. Vamos a ver la nota por favor que le va a deslejar el terror que han vivido estos pequeños esta mañana. Agüita en bolsita les es de partido a todos. Es la calle Héroes del Acre y casi a esquina Nicolás Acosta. Pero está delicado el chofer. Pero está delicado el chofer. Es un bus escolar que ha llegado a colisionar en la parte posterior contra este poste. Ha sido un accidente del chofer. Parece que estaba delicado de salud de él. A lo que veo ¿no? A lo que le han bajado. Mis hijas han colaborado y entonces le han bajado. Afortunadamente los estudiantes que eran trasladados a bordo de este bus escolar. Ninguno terminó herido. El chofer habría sufrido una descompensación en su estado de salud. Se habría desmayado mientras estaba conduciendo. Testigos nos cuentan justamente lo que habían visto. Ha sido, dice que el impacto ha venido allá. Ha chocado un auto y entonces ha vuelto a subir allá. Entonces ha vuelto a bajar cuando ya escucha pum 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 y ha salido y ya le ha dado aquí. Colisionó en la subida contra este vehículo en la parte posterior dañándolo prácticamente lo que se denominara la cola. Desribando el retrovisor izquierdo y terminando en su subida mientras el conductor estaba desmayado. Estaba tocando contra el letrero de no estacionar. Nadie, nadie, ninguno, no están, eran solamente, estaban impactados, asustados los niños. Pero gracias a Dios, como estoy, les he dado agüita en bolsita, les he repartido a todos. Se escuchaba de fondo, ¿no? La desesperación tanto de los niños como de la gente de los alrededores. Como tú has dicho, posiblemente al sentir el primer impacto de este infarto, el señor ha tratado de aminorar la marcha del bus. Sí, sí, tal parece que ha hecho esta maniobra para salvar al resto de los niños. Porque esto podía haber terminado en una tragedia más grande. No, terrible, hubiera sido terrible. Le chocó primero contra un vehículo, se subió a la acera y finalmente terminó contra el poste. Y uno de nuestros equipos de prensa ha llegado hasta esta unidad educativa de este bus escolar. Y escuchemos lo que nos dicen. Esta unidad educativa sí tiene buses escolares que parquean precisamente en toda esta avenida, toda esta calle, en horario de ingreso de los estudiantes. Es lo que se puede conocer en este momento en la unidad educativa a la que reiteramos. Pertenecería el bus que esta mañana se accidentó y dejó al chofer lamentablemente fallecido. Hay una feria en este momento que se está desarrollando con otras unidades educativas más. Y sin embargo, nadie ha escuchado del accidente o por lo menos nadie quiere hablar de lo sucedido. No hay niños, o lo que se conocía hasta el momento del accidente, es que no había niños heridos en este accidente de tránsito. Pero lo cierto es que esta unidad educativa sí tiene buses escolares que parquean precisamente en toda esta avenida, toda esta calle, en horario de ingreso de los estudiantes. Son entre 12 buses. Son hartos buses. Sí, varios son. ¿Usted escuchó del accidente? ¿Conocía al conductor de ese bus? No, no bajan mucho aquí abajo. Siempre están, como es pequeña la acera, entonces, y al frente también pequeño, siempre están ahí con sus buses cada uno. ¿Han dicho algo acá en el colegio del accidente? Sí, me he enterado por algunos padres de familia, pero no nada, no nada. Pero sí me he enterado que era en San Pedro el accidente. Ay, qué triste, ¿no? Que nuestra solidaridad con la familia de este conductor, una muerte repentina. ¿Quién iba a pensar que le iba a suceder algo así? Qué lamentable. ¿Claudio está, por favor, en el lugar? ¿Podemos hablar? A ver, Claudio, Claudio, estamos viendo que ya están refaccionando, me imagino, el poste que ha sido impactado por este bus. Y estamos en el lugar justamente donde ha ocurrido este hecho personal ya de la empresa. Está realizando las reparaciones producto de este accidente, ya que este bus... Todos los daños que ha habido en el poste, en este momento todos los vecinos se encuentran sin distintas conexiones de hacer internet de luz, entre otras más. Mientras tanto, también nosotros estamos con la casera que se encontraba aquí, en este kiosco. Quien ha visto delante, de primera mano, todo lo que ha pasado. ¿Cómo está, caserita? Buenos días, por favor. Cuéntenos, ¿cómo ha pasado eso? Esta desgracia ha pasado esta mañana a las 8, 8 menos 20 o 7 y 40 ya ha pasado. ¿Y qué más? Y le ha pasado, ha pasado que yo estaba adentro de mi depósito, así no me he herido mi desayuno, y cuando he escuchado una puña puerta ha chocado un minibus, más había chocado. No he visto al autito que le había chocado, y el minibus de abajo estaba subiendo y ha impactado, hacia arriba ha ido, parece que el chofer estaba delicado de salud. Al tercer puesto de arriba ha ido a dar a la herencia del Acre, y de ahí ya no se acuerda, el chofer ha bajado, ha bajado, ha impactado a este lugar de mi poste y lo ha chocado. Y estaba, el bus tenía, alumnado de los niños tenía, eso creo que es del San Ignacio, que eran los niños. Estaban los niños bien asustados, totalmente asustados estaban los niños. Y hemos evacuado a todos, al piso hemos bajado a los niños. Los niños les he dado, de ahí adentro he sacado, yo tengo mi depósito, he sacado una bolsa de agua, les he repartido a como podían. Una bolsa tomaban entre dos y uno, pero más me da pena también del chofer que estaba asustado, mi hija iba a ayudarle, y solamente el chofer que le ha hecho. ¿Cómo están los niños? Los niños están bien, no te preocupes, mi hija le ha hecho de acción, pero el chofer lo han bajado en un estado mal. Y lo han llevado por la Nicolás Acosta, le han ido a llevar vuelta al CIES, y en el CIES ha fallecido el chofer. Pero tenía pena de los niños, con esa pena se ha ido. ¿Cómo la policía no va a tener una camilla para llevarlo al pobre donde estaba, apenas estaba? ¿Usted lo tuvo que auxiliar en ese momento? Mis hijas y unas señoras eran, han llegado los padres de familia del colegio, han auxiliado, pero es lamentablemente que el chofer fallezca y nadie no tiene la culpa. Como ha dicho, un padre de familia se estaba escapando. No, él ya estaba perdiendo la conciencia y ha ido a dar al poste de arriba y ha bajado el minibus, con calma ha bajado, y se ha impactado a este poste. Y ahorita totalmente, a mí me han perjudicado a las ocho de la mañana, no me estoy vendiendo nada, no tengo luz en el CIES, y ahorita yo lo voy a recoger en mi puesta. Justamente, eso vamos a preguntar también al personal de De La Paz, que se encuentra en ese momento. Buenas tardes, ingeniero Sandoval. Cuéntenos y cuentan a todo el país, ¿hasta qué hora se van a realizar los trabajos? ¿Cuánto daño ha habido respecto a este percance? Bueno, sí, lamentablemente el choque ha dañado la estructura de nuestro poste de 12 metros, que contiene media tensión y baja tensión. La media tensión en 7000 voltios y la baja tensión en 430 voltios. Bueno, se está procediendo ahora al reemplazo del poste, ya que es un peligro tener las condiciones, porque presenta fisuras y daños de consideración en la estructura. Ahora, actualmente De La Paz ya están ya liberados los cables, estamos esperando que las empresas de comunicación también puedan liberar sus cables y después proceder al cambio de poste. Ya tenemos el poste limpio para reemplazarlo. Esto va a tardar... En unos minutos más ahora, dice el encargado que se va a reponer la energía eléctrica en la zona. Y algo que ojalá Claudio pueda averiguar, porque la señora que ha visto este accidente, que ha sido la primera en ver el accidente, lo ha visto al chofer. Claudio, a ver si puedes acercarte a la señora y le preguntas más o menos qué edad calculaba que tenía este señor. Taserita, ¿qué edad tenía este colector? No, lamentablemente no. ¿Cómo le calcula? Sí, sí, debe tener unos 55 a 60 años, pero no lo ha visto, solamente ha tirado la cabeza, ha mirado como para decir, estoy mal, lo ha llevado. Entre 50 a 55 años, lo que dice la señora, bueno, no podemos precisar ese dato, pero... Miriam, hay algo que me ha llamado la atención y lo que ha contado la señora. Lo primero que dijo el chofer cuando lo auxiliaron, a pesar de que estaba tal vez hasta con dolor, perdiendo la conciencia, los niños están bien, pregunto. Y otro detalle, ¿lo llevaron a pie hasta el CIES? O sea, no lo han auxiliado como correspondía. ¿Y la ambulancia y bomberos? Claro, a eso voy, ¿lo llevaron a pie hasta el CIES? Me estoy quedando con esa gran incógnita por la declaración que nos ha dado la señora. Vamos a averiguar, es lamentable, un conductor que ha fallecido, pero con esta maniobra creemos que tal vez intentó salvar la vida también de estos niños y que se evite una tragedia más grande. Noticia de último momento, y es que un niño muy pequeño fue abandonado por su padre en una guardería en Tarija. Belredo Autónoma tiene los detalles, te escuchamos. Una situación muy lamentable la que vamos a dar a conocer el día de hoy porque en Tarija se ha reportado que un pequeño de tan solo tres años ha sido abandonado por su padre. El pequeño presenta desnutrición, deshidratación y está sumamente delicado de salud. Nos encontramos junto al responsable, también al director de la familia en este caso para poder brindar y ampliar esta información. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Nosotros hemos intervenido como gobierno municipal a través del personal de la Defensoría de la Niñez, tomando conocimiento de esta situación de abandono de un padre de familia a un menor de tres años de edad. Este padre de familia lo que hace es ir a este menor, dejarlo en una guardería y la oportuna intervención de la psicóloga hace que se llame a la Defensoría y también al sistema de salud. Este menor se encuentra ya en el hospital recibiendo la atención médica, él tiene desnutrición grave y crónica, deshidratación, gengibitis, toda esta situación obviamente compromete su salud. Bueno, nosotros estamos a través de trabajadoras sociales del gobierno municipal verificando que reciba las atenciones y el objetivo principal es la recuperación del menor de edad. No hay familia ampliada que se haya hecho. Hasta el momento, de acuerdo al informe de la trabajadora social del municipio, no hemos encontrado familia ampliada para poder comunicar y al mismo tiempo comprometer para que se haga cargo justamente del cuidado del menor de edad. Mientras tanto, nosotros como entidad protectora del gobierno municipal estamos realizando justamente esa protección del menor de edad. Ahora, ¿en qué condiciones es que el menor es dejado? ¿Se ha referido algo la responsable de esta guardería, algunos datos, características del padre? No, simplemente un padre de familia que se acerca a esa guardería y solicita que se lo cuiden, ¿no? No, aparentemente el padre de familia se encontraba en estado de debilidad. Es una situación también que la tenemos que obviamente investigar para ver si es que el círculo familiar realmente brinda una situación de protección o no. Muchísimas gracias. Nosotros sin duda esta información la vamos a ampliar en nuestros noticieros de tercera edición porque se presume y se está investigando de que el menor aparentemente haya sufrido también lesiones por parte de sus padres. Sin duda esto también nosotros vamos a aclarar o rectificar en nuestros noticieros de tercera edición. Gracias a Valeria por este informe. Vania, indignante se queda poco como adjetivo de esto. Es cierto, es cierto. Ahora, es un papá el que deja a este pequeñito. ¿Con qué corazón? ¿Por qué lo hace? Entendemos que este niño ya ha sufrido maltrato porque tiene esta desnutrición grave. ¿Qué pasó con el resto de la familia? ¿No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿La mamá dónde está? ¿Dónde está la mamá? Como decía el director, es de nutrición crónica. Esto quiere decir que viene pasando hace ya un tiempo. Y recordemos, un niño de tres años se encuentra en el momento más importante de su crecimiento. Es cierto, ¿no? Y aparte de ello, no descartan de que este niño haya sufrido lesiones, maltrato posiblemente. Es muy grave. Pero ahora lo más importante también es que este niño esté a buen resguardo y que se restablezca en su salud. Por suerte, el director mandó al hospital a este niño justamente para tener este diagnóstico. Hacemos un llamado a la familia ampliada, que vea las imágenes. Por favor, acuda. Porque un niño necesita comida, techo, pero también amor a una familia. Claro. Y de recomendación a los papás, si están pasando por una situación difícil, hay lugares donde le pueden brindar la ayuda. Por favor, no los dejen, no los abandone. Lucha por sus hijos. Avesados delincuentes. Ingresaron a una tienda. No imaginaron que sus rostros estaban en primer plano. Ladrones identificados. Bueno, usted acaba de ver esas imágenes. Sí. Estamos hablando de delincuentes que continúan justamente cometiendo fechorías en la ciudad de El Alto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué estaban haciendo? Le voy a dar solamente un dato. Ha ocurrido en la ciudad de El Alto, en la zona de las Quisuaras. Enseguida, ¿cómo han operado estos delincuentes? ¿Dónde fue que intervinieron? Todos los detalles con Federico Camacho. Fede, ¿cómo estás? Estás en las Quisuaras, ¿verdad? Miriam, preocupadísimo. La delincuencia está campeando en La Paz, en El Alto, y estamos en la zona Quisuaras. Una zona comercial, una zona donde hay establecimientos escolares, y donde la preocupación no solamente de las víctimas, sino también de los padres de familia, de los niños, es grande. Vimos muy bien a detalle justamente a estos delincuentes que ya, suponemos nosotros, están siendo buscados por la policía. La familia Terán, muy afligida por lo que ha pasado, porque los delincuentes ingresaron hasta su negocio, como tú puedes ver. Ayer se llevaron alrededor de 20 mil, 25 mil bolivianos en diferentes productos, dinero, todo lo ahorrado, en tarjetas. Ya te imaginarás la preocupación. Ayer estuvimos en otra zona también de la ciudad del Alto. Ingresan a las 4 de la madrugada, 3 de la madrugada, 2 de la madrugada, y proceden a llevarse lo que pueden. Las personas ya realizaron la denuncia. La policía le dice, estamos investigando, como siempre lo ha hecho. Pero no hay más, no hay más novedad. Y sí es importante, y a la gente que está viendo el noticiero, es reconocer a estos dos delincuentes y dar datos cuanto antes a la policía. Hemos hecho este llamado y varias ocasiones la gente se ha dirigido a la policía, sabe dónde están, saben por dónde se mueven, dónde viven. Y es importante que se los reconozca para que cuanto antes la policía pueda dar resultados ya a la gente que, te digo, está bastante alarmada en los negocios de la ciudad del Alto, en los negocios de la ciudad de La Paz. Y bueno, a la espera de la respuesta policial, que bueno, esperemos que cuanto antes le dé soluciones a las víctimas y que ya se paren, por lo menos a lo que mencionábamos el día de ayer, esta ola de robos en los negocios, en las tiendas. Muy bien, Federico, gracias. Vamos a volver contigo más adelante. Una vez más esta imagen, señor director, amplíela. Porque estos son los que ingresaron en ese negocio. Así han entrado en esta tienda, que es una especie de mini mercadito, ¿no es cierto? Porque incluso tienen hasta fotocopiadora, tienen material de librería. En breve, usted está viendo los rostros. Enseguida le vamos a dar más detalles con relación a este atraco que se produjo en las Tisbalas del Alto. Y continúan las repercusiones y la pugna de poder dentro del movimiento al socialismo. La central obrera boliviana a través de su dirigente también se ha pronunciado. ¿A quién van a apoyar? Escuchen. Los trabajadores han resuelto desconocer el congreso realizado en el trópico de Cochabamba del movimiento al socialismo. Asimismo, han pedido recuperar el instrumento a manos de las organizaciones sociales quienes son o quienes han sido fundadores y prácticamente han sostenido en estos últimos años al instrumento y asimismo han sostenido el proceso de cambio con lucha, con luto en las calles y en las carreteras. Acordando 20 años de lo que ha sido la lucha por nuestros recursos naturales. Estamos hablando de la guerra del gas, de la masacre de la guerra del gas del 2003. Por su parte, el senador de la levista, Leonardo Loza, ha hablado del congreso que se ha realizado con total normalidad, pero además respetando lo que dice la convocatoria y el estatuto del MAS. Se realizó con total normalidad en base a la convocatoria, en base al estatuto orgánico del MAS y PSP. Ocho veces intentaron hacer caer este congreso. Ni la señora Áñez no actuó en el periodo dictatorial como está actuando en este momento el gobierno. Lamentamos, intentaron hacer parar. Habían interpuesto un recurso en la ciudad de Santa Cruz para parar la convocatoria, para parar el congreso. No lograron. El congreso empezó. Se desarrolló. Quedaron ya a destiempo. Nulos. Por supuesto, vamos a defendernos legalmente, constitucionalmente, técnicamente, jurídicamente. Si van a seguir molestando, nosotros vamos a defendernos. Que sea en las calles, movilizándonos, pero también si nos siguen molestando jurídicamente, legalmente, ataques injustos, como en los peores momentos de la dictadura del tiempo neoliberales, también lo vamos a tenerlo ahí en las oficinas, defendiendo al instrumento político, defendiendo a nuestro congreso. Y ante la postergación de la audiencia de amparo para el 23 de octubre contra el congreso de la UCAE, le mostramos las repercusiones. Viendo también la lucha interna, cómo está afectando a las instituciones, ahora se posterga hasta el 23 la decisión que tiene que dar la sala constitucional, lo cual nos demuestra que en este país lo último que existe es independencia, deliberación y, por supuesto, meritocracia, que va a determinar el futuro de este país. Es una vergüenza como los órganos del Estado, hoy por hoy el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Electoral, que deberían velar primero por la normativa, por la legalidad y luego por futuras elecciones, están ahora divididos y parcializados. Miren, han suspendido hasta el 23 de octubre, que para nosotros es chicanería. Están calculando, están viendo a ver qué es lo que pasa con el tema de lo que es el 17 de octubre. Más allá de lo que ellos puedan hacer o dejen de hacer, no nos tiene preocupación, porque nosotros ya hemos consolidado el congreso, ya se ha inaugurado y se ha clausurado, tenemos el nuevo directorio, ahora nos toca seguramente ya después de lo que va a ser el informe del Tribunal Electoral de aquí a siete días, desde conocer al directorio, ¿no? Y yo creo que en esto lo único que veo es una desesperación. Es que lo único que pedimos es que se enmarque en base a nuestras documentaciones y en base a lo que es legal y se manifieste en base a ello, ¿no? Hay más sobre este tema, la confederación también de los interculturales se ha pronunciado con un mensaje en contra de Evo Morales y apoyando el cabildo para este próximo 17 de octubre. Así es, como usted ha escuchado el pronunciamiento, la instructiva, están convocados, previo a un cumpleado de emergencia, el día martes, todas las federaciones a participar, 100% de base a ese cabildo convocado al 17 de este mes. Y está clara la figura, no nos han tomado en cuenta a los interculturales, a las organizaciones sociales que son matrices. Pero nuestra visión es buscar la unidad. Hay que salvar a Bolivia de Evo, de una persona egocentrista, egoísta, y que nos ha discriminado a los que somos dueños del IPCP. Está votando a las entes matrices, Evo Morales. Es algo que él no debería de hacer. Y la angustia de poder le está llevando al abismo. Porque aquí nadie es dueño de este instrumento, solo las organizaciones sociales. Estoy realmente preocupada, y lo tengo que decir personalmente, yo creo que gran parte del país, por el tema del agua, 135 días le dan a La Paz para que pueda todavía tener agua. Es decir, el agua de nuestras represas está bajando. Miren esta cantidad de personas que ha llegado hasta Jampaturi para orar y pedirle a Dios que llueva, que aumente los caudales de las represas. Es que sí, ante semejante sequía, y lo venimos contando día a día. Sequía, incendio, falta de agua, contaminación. Todo es útil, ¿no? Ante estas situaciones. Y sabemos que en Bolivia tenemos muchos rituales en relación a esto, ¿no? Sí. Y pedidos también, ¿no? ¿Qué más queda? Si es que algunas autoridades no hacen o no se ponen a pensar que nos estamos quedando sin el líquido de alimento y la misma sociedad. Acuérdate que desde el año pasado, noviembre, octubre del año pasado, ya estábamos lanzando la alerta. No han hecho prácticamente nada. Solamente perforar pozos. Sí. Solo perforar pozos, pero lo básico que hemos estado señalando durante estos meses no se ha hecho, no se ha reforestado. Lamentablemente, ¿no? Y ahora son los pueblos, la gente de las comunidades de diferentes iglesias, metodistas evangélicas, que han salido a pedir a Dios por el líquido de alimento. Lo han hecho incluso con banderas blancas, ¿no? Claro. Y esto no es un dato menor porque año a año sucede. Hay épocas donde hay sequía. Pero según las autoridades también y muchos expertos, es de las peores este año, ¿no es? Sí. Y los efectos negativos se van a ver en el 2024. O sea, no ahora. Van a ser unos meses, Raquel. Sí. Yo les quería contar, Miriam Bania, que Jaime Gutiérrez, el interventor de EPSAS, salió a este tema y garantizó que el agua va a tener tanto la paz como el alto. Pero veamos lo que dijo. 33 por ciento. Teníamos un 33 por ciento con sistemas de agua subterránea. Ahora, con el trasvase que estamos haciendo y con los nuevos pozos, que es el plan de contingencia que estamos desarrollando, estamos llegando a un 38 por ciento. Nos falta 10 por... no 10, sino 6 pozos que nos faltan construir, lo estamos haciendo, lo cual hasta fin de año vamos a cumplir este objetivo y vamos a abastecer a toda la población del alto con este sistema de agua subterránea correspondiente. ¿Con cuánta inversión se está? Ahorita, a ver, tenemos casi unos 20 millones de bolivianos que estamos invirtiendo aproximadamente. ¿Para qué? Para abastecer a nuestra población. Y esos recursos están yendo en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente ya que EPSAS está haciendo la perforación y el Ministerio de Medio Ambiente está dando el equipamiento, el logístico, como también técnico para... ¿Qué más hemos dicho estos días? A ver, Bania, Raquel... Prevenir. Pausa ecológica, siguen quemando. Ayer había humo otra vez en La Paz. Es que ¿quién controla? Ese es el problema. Y personas sancionadas por los chaqueos ilegales tampoco. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, nadie, nadie es sancionado. Es terrible. Y a veces, lo comentábamos, ¿no? Sí, cada uno en su casa también tiene que capturar su granito de arena. Sí. Pero en relación a aquellas empresas o industrias que realmente malgastan el agua en grandes cantidades, lo que hace una persona en su casa es un granito de arena importante, pero no es mínimo. Es mínimo. Exacto, no hace la diferencia. Les voy a mostrar algo más grave, terrible, lo que está pasando en Potosí, donde los animales están muriendo. No hay agua, estamos hablando de ganado, camélido, colchacá, es una muestra de la grave crisis del agua que está sufriendo este departamento. El municipio de Colchacá ha sido golpeado duramente por la sequía, pero además comunidades que están siendo afectadas. El ganado camélido en este sector prácticamente va muriendo todos los días. declarado en desastre municipal, tenemos estructurado en tres zonas, el municipio norte, centro y sur, la que más está afectada es la zona sur y específicamente es un sector que se dedica al ganado camélido, por consiguiente el tema de la sequía del agua es determinante y ya tenemos muertes de ganado camélido y pues es preocupante la situación. ¿Cuántas cabezas de ganado camélido se han perdido ya? No tenemos exactamente cuantificado, sin embargo, estamos enseñando los informes a las diferentes comunidades, pero cada día que pasa es más grande la mortalidad en el tema de camélidos. Estamos estimando los esfuerzos con la asistencia de cisternas, pero consideramos que no es suficiente de momento. Lo particular que tiene esta zona es que si así contamos con equipo de perforación, pues es que lamentablemente no encontramos agua. ¿Cuántas familias afectadas? Son 14 comunidades que consta esta zona y las 14 comunidades están afectadas por el tema de la sequía. En un sector de desastre municipal ya tenemos el plan de contingencia también, pero con seguridad va a ameritar una coordinación con el nivel de patrón y sobre todo con el nivel nacional. Y no llueve. Sí, ojalá que la lluvia nos ayude un poco, ¿no? No llueve, no hay nubes tampoco. Sería bueno. Ahora, el bombardeo también de las nubes es otra de las estrategias. El 15 de octubre se va a realizar, por ejemplo, este trabajo en Cochabamba, costoso por cierto, pero algo es algo, ¿no? Veremos si funciona. La necesidad de medidas es urgente. El ganado camélido, el ganado camélido, que es un animal bandera para nosotros. El 2024 es el año internacional de los camélidos, se viene unos pocos meses. Si no hay ecosistemas, no va a haber fauna, es así. No puede pasar esa percibida. Y tú sabes que hay poblaciones que viven además de lo que producen en el agua. Claro. Sí. Los puros chipaya, por ejemplo. Y el riego. También están teniendo problemas porque se están quedando sin agua. Ojalá, ojalá hayan estrategias de verdad que nos ayuden a mitigar. Mientras tanto, solo nos queda cuidar el líquido de elementos. No hay más. Y a propósito de esto, atención, miren, estamos, nuestra bandera boliviana y qué hermosa esta imagen, ver el estrecho de Tiquinas, ¿sí, señores? Porque al día ha llegado hasta este punto Víctor Hugo Rojas, nuestro enviado especial. ¿Allá, no? Ya, ya. Adelante, Víctor Hugo, te estamos escuchando. Bueno, chicos, les cuento que acá se está dando un movimiento turístico bastante interesante. Estábamos ayudando a un ciudadano que se asustó porque su bus se está pasando sin él. Entonces, le hemos colaborado y diciéndole que tiene que él pasar por los botes pequeños. Y bueno, a medida que pasa la semana incrementa el movimiento turístico en este lugar y la gente se sorprende de cómo los vehículos pasan en los botes grandes. Más o menos a qué nos referimos, señor. Claro, ustedes son de la parte de la asociación Translacustre. ¿Ustedes prestan este servicio? Sí, señor. Nosotros somos de la asociación 16 de noviembre. 16 de noviembre entonces nosotros hacemos cruzar en la estrecha de Piquina. ¿Y qué hora? ¿Qué hora prestan este servicio? De las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y 15 minutos. Eso, señor. Sí, ahora los barcos van a cruzar entonces usted también va a cruzar en la barcaza que está ahorita acomodando. Muy bien, le agradezco mucho. Ahí está. Y precisamente lo que vamos a hacer como mucha gente Miriam, mira, aquí está nuestro vehículo y lo que vamos a hacer es cruzar en las barcazas. Ustedes nos van a acompañar con nuestra señal al vivo. Miguel, vámonos. Y mientras Víctor Hugo se va acomodando. ¡Alto movimiento que se da! Sí. Mientras te vas acomodando ya en nuestros buses para poder conocer todo el trabajo periodístico que vas a hacer, Víctor Hugo. Sabemos que vas a hablar un poco de las tradiciones allá, las bendiciones en Copacabana. Todo un equipo, miren, pero también hay un detalle, ¿no? Lo que se ha estado hablando del lago Titicaca. Cómo ha bajado los niveles de estas aguas que es un tema que preocupa también, ¿no? Y mira, hace un tiempo se había dicho de que hay una denuncia. Sí. Tenemos que confirmarla que se estaría desviando para llevar agua a un río. Sería grave, ¿no? Al otro lado. Hay que hacer seguimiento. No podemos. Venimos a hablar de la sequía. Este es uno de nuestros, no solo turísticamente, sino como aporte a la fauna y a la flora que tiene la zona. Hay que hacerle seguimiento definitivamente. Y es muy llamativo, ¿no? Las barcazas, cómo se utilizan todavía. Y el encargado decía hasta las 10 de la noche con 15 minutos. Sí. Más allá no se puede. Si te quedas al otro lado, ni modo. Vas a tener que buscar un hotel para dormir. Esto es por temas de seguridad. Sí, me parece un poco tarde. A mí también. Peligroso. El oleaje y todo esto también. Hay un punto de la armada también tenemos en este lugar. Pero mucha gente no utiliza las medidas de seguridad. Sí. Hola, Víctor Hugo. Esperemos que pases con tranquilidad hasta el otro lado. Hay mucha gente que se pone nerviosa pasando en estos... Yo soy una de ellas. Sí. Muy nerviosa. Si estás sin chaleco, salva vida. Creo que hay que tener un poco de cuidado. Hola, Miguelito. Ahí estamos. Ahí está. En breve vamos a retornar con Víctor Hugo Rojas que está así en el estrecho de Tiquina. Al día llega hasta nuestro lago maravilloso, el Titicaca. Atención en casa, atención papá, mamá o si es usted doctor, a partir del próximo lunes se va a comenzar a pagar el bono. Juancito Pito, estamos viendo estas tres imágenes. Son los niños los que van a ser beneficiados con 200 bolivianos. De primaria a secundaria y también un poco más para quienes están haciendo estudios ya fuera de la edad que corresponde, digamos. Estamos en Cochabamba y también aquí en la ciudad de La Paz. Permítame, por favor, voy ahí con Claudio Zambrana hasta el CEGIP que está en La Paz para saber, primero, me imagino que debe haber personas, padres de familia que deben estar tramitando por lo menos los carnés de sus hijos y sus propios. Claudio. Miriam, quiero mostrarte lo siguiente. En este momento, pese a que ya tenemos el dato de que desde este lunes 9 de octubre se paga el bono Juancito Pinto. Se encuentran así las oficinas centrales del CEGIP aquí justamente cerca de la calle Sucre todo vacío. Deberían aprovechar todas las personas porque después de esto no se imaginan cómo es los papás, las mamás se va a llenar. Aprovechen que la atención viene desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde al menos en este punto. Pero, a ver, vamos a mostrar cómo es que se debe hacer. Hay mamás que son bien prevenidas y la cámara me acompaña por este sector porque efectivamente ya están sacando los carnets y también aquí con el uniforme todo elegante. ¿Cómo estás? Bien. A ver, cuéntame, tu mamá, ya les han dicho que les van a pagar el bono Juancito Pinto y ya están efectivizando todo del carnet. Sí. ¿Tus compañeros qué dicen? Cuéntame. No sé. Nada, ¿todo bien? Nada. Pero tú igual ya animada para lo del bono. Sí. Exacto. ¿Y tu mami dónde está? Ahí está. Señora, buen ejemplo para todos los papás. Joven Claudio, muy buenas tardes a Bolivisión encantada. Sí, estamos aquí haciendo ya lo que es como todo papá, ¿no? Haciendo los carnets. Con tiempo. Con tiempo. A tiempo. Con el de lesa. Por favor, a todos los papás que se apersonen a Zajib para sacar ya los carnets para los niños también, para no perjudicarles más que todo. Los requisitos para que se acuerden todos nuevamente, por favor, ¿cuánto tienen que pagar? Solo 17 bolivianos. Nada. ¿Quieren tirar bancario en cualquier entidad? En cualquier. Se vienen con la boleta como lo hizo la señora, aprovechando para que saquen para todos sus compañeros. ¿Quieres decirme algo más? Un saludo para Miriam Claros. Muchas gracias. También aquí siempre están atentos y pendientes del canal, Miriam. Muchas, muchas gracias. ¿Sabes qué es importante? Que tanto los chicos como los papás tengan el carnet de identidad. Enseguida vamos a ver con Raquel qué requisitos hay que presentar justamente para cobrar este bono Juancito Pinto. Te dejo, Claudio, porque quiero ver cómo está la situación en Cochabamba. Ahí estoy viendo que hay mayor cantidad de personas. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Miriam, casi el mismo panorama que en La Paz. Poca gente, no hay mucha afluencia en lo que es Cochabamba. Como podemos ver, son contadas las personas que están acá. Algunas, sí, por renovación, otros porque han extraviado, y otros sí, precisamente por el tema que pues están tramitando para el bono Juancito Pinto. Vamos acá a una señora que está con su pequeño. Señora, ¿ha venido a tramitar para el bono Juancito Pinto? No. ¿Renovaciones? Sí, indica que es renovación. Bien. Después, la mayoría son personas mayores que han venido a hacer, realizar otro tipo de plan, de trámites en este caso. Estamos con justamente la directora de CEGIP en Cochabamba, regional Arbinda Machicado. Directora, hay poca afluencia de gente, véngase por acá, por favor. Informemos sobre lo que estamos viviendo en Cochabamba, en lo que refiere al carnet de identidad. Muchas gracias a esta ZED. Prácticamente informar a toda la población cochabambina, saludar primeramente, buenas tardes. Tenemos doce oficinas, dos semipermanentes, Clisa y Villatunari. En las doce oficinas estamos casi despejados con la atención, pero sin embargo, hay la oficina de Xichico Iguasi, que siempre está llena, la zona norte del estadio, pero invitamos a toda la población que se puedan acercarse a nuestras diferentes oficinas que están vacías, como Villa Pagador, no necesitan venir. La zona sur está vacío, ¿no? Sí, la zona sur que está por el Colegio San Antonio. ¿Qué requisitos necesitan, directora, principalmente? ¿Qué requisitos necesitan para venir y poder tramitar? Lo único que necesitan es que esté habilitado su cédula y no tenga observación y 17 bolivianos. Para la cédula digital, 20 bolivianos. Si el usuario quiere la cédula digital y la cédula en físico, necesita 17, pagar al banco o aquí mismo puede pagar y al mismo tiempo los 20 bolivianos, aquí también puede pagar con su tarjeta o en el banco. Hay todas las facilidades correspondientes, Miriam, para que puedan tramitar el carnet de identidad. Acá está vacío en Cochabamba, sin embargo, pues se invita a toda la población, a los padres de familia, no esperen a los últimos días a venir, que seguramente va a haber gola, va a haber fila y este nueve, pues ya inicia lo que es el pago del Juancito Pinto. Ese es el detalle, evitar las colas. Hoy, si puede adelantarse, vaya, por favor, las oficinas prácticamente están casi vacías, ¿no es cierto? Así es que no espere a último momento y no tenga problemas porque va a haber fechas determinadas para la entrega del bono Juancito Pinto. Gracias, Álvaro. Seguimos hablando de este tema y toda una logística así para el pago del bono Juancito Pinto. ¿Qué dicen las autoridades? Escucha estas recomendaciones. Tenemos todo organizado con los últimos detalles para el lanzamiento que se va a hacer el día lunes nueve a las ocho de la mañana en la ciudad de Potosí con la presencia del presidente del Estado. Tenemos una población beneficiaria de dos millones trescientos cuarenta dos millones trescientos cuarenta mil estudiantes. Sin duda, dentro de lo que viene a ser el operativo de cancelación, pues, solamente lo que se requiere para el cobro es el carnet de identidad del que está habilitado como tutor dentro del sistema de información del Ministerio de Educación. Los del nueve al quince de octubre, titulares con las terminaciones uno y dos. En el caso del que no ha podido estar presente durante esos días, puede hacerlo después sin ningún problema porque el plazo de cobro el cierre es hasta el dos de diciembre, si hay un tiempo considerable. Y para usted que se pregunta cómo puedo obtener este bono es muy sencillo. Simplemente tiene que apersonarse a las entidades habilitadas con el carnet de identidad original y fotocopia del niño y también del apoderado o padre y nada más. Pero también vamos a darles la siguiente información porque si usted está con los requisitos para la obtención de la cédula de identidad por primera vez para los menores de edad solo son cuatro sencillos pasos. El primero es el certificado de nacimiento original obtenido después del julio del dos mil siete emitido obviamente por el Ceresi. Depósito bancario o transferencia de diecisiete bolivianos a nombre del menor, la presencia física del menor también y por último la presencia física de uno o ambos progenitores portando por supuesto como decíamos las cédulas vigentes de identidad. En ausencia de uno o ambos padres la forma alternativa es un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o un tutor legal con resolución judicial. Nada más. En instantes al día Te voy a hacer una pregunta Bania. ¿Plantaste alguna vez un arbolito? Sí, sí lo hice. Una vez. ¿Y tú cuántas? Sí, creo que un par de veces está bien. Pero me parece muy poco. Sí, no, totalmente. ¿No? Plenamente de acuerdo. Hay una campaña de reforestación. Sí. Debería ser en todo el país me imagino que así. Claro. Es en la ciudad del alto de inicio, ¿no? Hay también algunas tareas por ejemplo para crear un bosque nuevamente. Esto en qué zona y todos los detalles nos va a estar contando José Irusta que ha hecho un trabajo excelente sobre esto. ¿Me puedo sumar a esa campaña? Creo que sí. A ver, él nos va a contar en breve. Atención porque anoche nos enterábamos esta era la noticia cerca de las diez aproximadamente el dirigente cocalero de Adelcoca don Freddy Machicado salió libre después de un año donde estuvo en la cárcel. Un mensaje siempre de esperanza un mensaje de unidad desde todo no cae en lo que es nuestra Adelcoca departamental después de haber estado exactamente un año y veintiún días recluido dentro de lo que es el penal de San Pedro. El día de hoy se nace la esperanza uno en la justicia porque creo el trabajo jurídico ha sido bien importante durante todo este tiempo en la cual el día de ayer se ha logrado dar lo que es mi libertad. Nosotros desde ya estamos iniciando un trabajo para que en las próximas horas o en los próximos días podamos tenerlos no solamente César Apaso están ahí nuestro hermano Juan Elías Bocadico están nuestro hermano Daynor Choquechukime y muchos otros hermanos que están privados de libertad hasta hoy en lo que es el penal de San Pedro nosotros vamos a iniciar una gestión por todos ellos. Volvemos a hablar del tema político y sí de este cabildo que ha sido convocado por el pacto de unidad desde Cochabamba quienes son integrantes del movimiento al socialismo pero seguidores del señor Evo Morales tienen su punto de vista y señalan de que este encuentro no será vinculante. En nuestro estatuto no existe cabildos. Cabildos hacían los llamados media luna. cabildos hacían estos últimos los llamados golpistas a la cabeza del camacho. Una fracción del MAS acusa al gobierno de obligar presuntamente a funcionarios públicos a asistir al cabildo en la ciudad del Alto. Sin embargo otros sectores sociales en Cochabamba se organizan para llevar vecinos transportistas y otros sectores campesinos a esta convocatoria. Incluso hoy en día están convocando a unos cabildos creo el 17 en alto que para nosotros va a ser de puros funcionarios públicos. Creo que es un día martes o miércoles y estoy seguro ahí van a estar llenos todos los trabajadores del Estado. Están obligando desde este momento tenemos nosotros audios oportunamente vamos a dar a conocer como algunos viceministros ministras ya desde ahora están levantando listas para obligar a todos los servidores públicos y llevarlo hasta la ciudad del Alto. Todos los dirigentes de Cochabamba de la única donde están analizando para participar a la paz el 17 de octubre porque es un cabildo abierto donde todos pueden manifestar su punto de ver sobre el país sobre el desarrollo sobre los problemas que tenemos entonces eso es importante para buscar la unidad del país tenemos que participar a ese cabildo y vamos a participar como la zona sud y como Cochabamba también estamos coordinando con transporte libre transporte federado las juntas vecinales y otras organizaciones sociales. Bueno, vamos a cambiar Raquel y se viene otro problema lamentablemente para el país Así es ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué pasó esta vez? Ya nos preocupamos este lunes atención el transporte pesado ha anunciado que va a iniciar con los bloqueos y bloqueos a nivel nacional ¿Por qué? Se lo contamos a continuación El día lunes 9 y martes 10 y no vamos a hacer de que esta situación se distorsione con un ministro de obras públicas lamentablemente distorsiona absolutamente todo y tenemos que dejar a todos los compañeros a nivel nacional y a toda la opinión pública que el paro del autotransporte está vigente los días lunes y martes no vamos a necesariamente hay una intención un borrador de buenas intenciones pero que no vayan a destrozar esto discúlpenme los ministros quienes han participado en esa reunión conjuntamente con los ejecutivos no vayan a destruir esa situación de tal manera ha habido una información desde el ministerio de obras públicas levantando el paro y eso no vamos a permitir de tal manera el paro va adelante nosotros hoy día estamos haciendo las estrategias de bloqueo a nivel nacional con las fronteras con los vecinos países las carreteras interdepartamentales interprovinciales urbanos absolutamente todo porque finalmente el autotransporte está totalmente molesto por todo el accionar que ¿qué pasó en la terminal de buses? una mujer apareció sobre el techo de una caseta ¿cómo sucedió? ¿se resbaló o la empujaron? una misteriosa caída realmente ver esas imágenes que miedo impactan y espantan realmente pudo haber sido peor peor realmente un final desastroso pero a ver logró caer con fortuna amortiguado la caída porque si vemos si lo vamos relatando a ver vamos viendo miren está el círculo rojo por favor sigan para ver qué es lo que sucedió exactamente con esta mujer estaba subiendo las gradas como se puede ver en la imagen miren ahí está subiendo las gradas sigamos el círculo rojo por favor y de repente pasa esto ahí está esta persona es una mujer continúa caminando miren ahí y cae o sea ¿qué fue lo que pasó? ¿se resbaló? en la baranda y esa es la pregunta no se resbaló la empujaron o qué pasó con esta mujer y usted se preguntará pero ¿dónde cayó? ¿se encuentra bien? ¿está afectada? y la gente ay Dios ahí está el impacto el momento exacto ahora tenemos el dato de qué altura ha caído exactamente no más adelante nuestro compañero Wilson nos va a dar esos detalles pero llama mucho la atención cómo cae y amortigua el golpe en este lugar sí a continuación le queremos mostrar las imágenes de cómo rescatan a esta mujer bueno obviamente se genera el tumulto acorde a la situación todo el mundo alarmado vamos a escuchar más adelante cómo se organizan para que venga la ambulancia hay algo la gente como con los celulares se acerca los curiosos curiosas a filmar no a ayudar nada y la policía que sí estaba en el lugar pero en ese momento cuando una persona sufre una caída desde ese lugar no puede moverla hay que inmovilizarla así es ahora lo que sí yo he notado que ni bien se produce la caída como que no se dieron cuenta de lo que pasaba de dónde vino el ruido pero lo bueno es que afortunadamente cayó aparentemente sobre un sillón suerte bomberos ha llegado ha llegado a este lugar la policía también para brindarle la ayuda la asistencia correspondiente fue auxiliada y nos dicen que está fuera de peligro tenemos el reporte de Wilson por favor nos encontramos aquí en la terminal de buses de la ciudad de Oruro autobuses Oruro y claro en esta jornada le vamos a dar a conocer sobre ese caso que se ha suscitado donde una persona ha caído de una planta alta hasta una caseta acompáñenos para darle a conocer los detalles que se han generado y las cámaras de seguridad que se han podido registrar el hecho que por suerte esta persona está estable aumenta las 8 con 44 minutos según las cámaras lo que se ve viene una persona dirigente de sexo femenino sube las gratas del andén 1 y al subir saca las zapatillas o los calzados como se ven las cámaras y al querer tipo montar como un caballo se podría decir se sube y de repente el despido de la señora se cae es en esta baranda donde usted observa es donde esta persona que al parecer es indigente claro perdió el equilibrio y lamentablemente se cayó como cae a la oficina presabicada cae a la oficina y de repente al techo y después más abajo cae al sillón un sillón verde que tiene la oficina y eso fue lo que más la amortiva ¿no? Vino los efectivos policiales y bomberos para poderla socorrer y sacarla y ella se fue tranquila caminando de la nueva terminal que se está aumentando ¿no? los bebedores indigentes como en este caso ¿no? como es un lugar público tal vez los indigentes vienen aquí a cubrir del frío de la lluvia bueno ha sido un accidente realmente con suerte como se dice ¿no? se fue caminando eso es lo que llama la atención pero ojo con las barandas no juegue no se acerque mucho no sea imprudente también no sea imprudente tenga cuidado no se saque selfies porque suele suceder también en las terminales sí y no siempre puede terminar tan bien como en esta oportunidad y cuidado con los zapatos resbalosos las plantillas resbalosas los tacos porque le pueden jugar una mala pasada no sabemos todavía exactamente resbaló cómo resbaló la empujaron una mala maniobra tal vez se apoyó dice en la baranda y cayó sí pero bueno pero bueno fue una tragedia con suerte hace algunos minutos he escuchado que le preguntaba a Bania Richard si tenías arbolitos habías cuidado alguna vez un arbolito habías plantado un arbolito pero a veces nos descuidamos ¿no? los dejamos ahí crecen o sea no crecen espontáneamente no hay que cuidar regar regar sobre todas las cosas ¿no? a veces necesitan un cuidado mayor dependiendo de la región ¿cómo les puede llegar el sol de paro directo? yo quiero contarte algo porque me da mucha tristeza en medio de la situación que estamos viviendo con falta de agua temperaturas extremas los árboles del cementerio ¿en La Paz? sí más descuidados te digo terrible se están muriendo se están secando mira tú nuestros reporteros nos hicieron llegar estas imágenes que llaman la atención muchas personas familias van visitan a sus seres queridos y se encuentran con este ambiente más desolador y es terrible ¿aún? claro ¿qué pasa? no hay cuidadores en el cementerio no hay personas encargadas de la poca vegetal ¿de quién depende? ¿de quién depende? autoridades de medio ambiente no no, no, no tendrían que ser municipales sí, sí pero yo creo que es responsable también de cuidar el medio ambiente del cementerio a eso voy del propio cementerio los administradores del mismo los que limpian los que barren pero que también tienen que cuidar los arbolitos los pocos arbolitos que hay en el cementerio incluyan por favor en su presupuesto el cuidado de la vegetación de los árboles en el cementerio general por favor una llamada de atención el ambiente no es el de los mejores a propósito José Irustán a ver cuéntanos un poquito tú les traes novedades y creo que son buenas muy buenas novedades porque nosotros nos animamos a adoptar un ser vivo precisamente un árbol ¿quieren saber de qué se trata? ¿cómo lo hicimos? ¿cómo nos animamos a esta tarea? ahora mismo ya veamos nosotros les damos insumos y árboles el compromiso es el riego la parte fácil es plantar después viene es como tener un hijo dependiendo la especie es hasta que tenga tres o cuatro años que hay que seguirlo regando anualmente una vez que está más fuerte ya se puede defender de su entorno para que la gente se anime ¿qué bondades nos dan los árboles? bueno los árboles nos dan pues oxígeno capturan CO2 nos dan vapor que se convierte en nube y esta nube se convierte de nuevo en agua nosotros teníamos un compromiso secretario y era adoptar un árbol ¿podemos hacerlo? claro que sí bienvenidos aquí les entregamos los insumos y el árbol manos a la obra nos van a entregar un plantín a ver acacia va a ser para ti estamos adoptando esta acacia y como dijo el secretario lo fácil es plantar así que nos vamos a dedicar a esta parte fácil estamos con ¿cuál es tu nombre? gemio Castro gemio y también estamos por acá con Rodrigo Vargas ¿cómo conservamos esto? es hidrogel permite almacenar el agua para preservar las raíces de la planta tiene usted todas las razones se recomienda una excavación de 40 por 40 por 40 centímetros ya está acabado así que me liberé de esa parte lo primero que hacemos es medir estamos viendo que está un poco profundo con la ayuda de una pala entonces si me permite para acá con un poco de abono por favor hay que combinar entonces lo que hacemos en este momento es adicionar el hidrogel ¿cuánto vale el hidrogel para quienes se animen a plantar la primera calidad está alrededor de 240 bolivianos más o menos el kilo manera buena de evitarnos digamos el riego por un mes tiene que mezclar muy bien posteriormente tienen que apretar la bolsa compactando un poco el sustrato para que saquemos la bolsa entera y volvamos a reutilizarla de estas dos orejitas y puede proceder a sacar el plantín y esta bolsita vamos a volverla a reutilizar para otro plantito para la próxima gestión que el tallo se encuentre recto se procede a rellenar con la mezcla del abono y la tierra del lugar ahora cubrimos el hueco o el tazón con murs que es de pajas estos de materia orgánica o piedritas pensaban que era fácil excelente pero lo está haciendo como indica mi compañero esto es ideal esto es el tazón que se debe formar porque básicamente es una batea que cuando llueve acumula el agua y va a ser una forma de que el agua infiltre y directamente la saíz y esté la planta sobreviviendo en sus primeros tres años como decíamos a un inicio todos son padrinos acá Iván va a ser el primero ¿cuándo vas a venir Iván? cuando la siguiente semana yo creo que va a ser necesario ¿no? ¿cuándo tendríamos que venir a regar? acá está de aquí un más o menos de aquí el fin de semana por ejemplo puede ser ya el sábado el domingo 90 se recomienda que se hagan los riegos antes de las 10 de la mañana antes de las 10 de la mañana así que ya sabes Iván antes de las 10 de la mañana tendrías que estar acá a las 9 y media en punto estaré regando el arbolito nosotros hemos adoptado esta acacia que le vamos a poner la vamos a bautizar como al día Irusta Irusta es mi apellido así que pero va a tener varios padrinos ¿sabes por qué? en primer lugar va a estar mi compañera aquí que ya se está riendo vamos a hacer un rol para venir cada semana o cada mes para que nuestro arbolito que estamos adoptando en este momento crezca sano y fuerte y de esta manera como nos acaban de explicar los expertos nos garantice el ciclo natural del agua algo muy fundamental para la subsistencia del ser humano en nuestro amado planeta tierra bien ¿qué tal? a ver hay que cuidar hay que cuidar hay que cuidar hay que cuidar ¿tienes plantas en tu casa? ¿para qué se quiten un jardín? no voy a claro ¿en tu casa? estamos rodeados de hermosas flores acá pero yo me refiero para abordar tengo una se llama Lucrecia le pones nombre yo le pongo nombre a todo como mi mamá se llama Lucrecia es el primer ser vivo al cual estoy a cargo es una gran responsabilidad y si me quedaba con esto que decían es como tener un hijo adquirir la planta es fácil plantarla un poquito más difícil pero lo difícil realmente es ocuparse cuidarla y hacerla crecer podemos plantar también claro el compromiso del secretario de gestión ambiental es de que cada uno de nosotros y quienes nos están viendo en la casita también puedan ir enviar un email a gestión ambiental recoger el plantil plantarlo pero además cuidar cuidar ¿cómo debemos hacer eso? con el rol que nosotros acá en Noticieros al Día nos hemos planteado así que ¿cuándo van a ir ustedes? tú nos das el rol tú nos pones las fechas danos el correo para que Dios me pueda ponerte bien en contacto mañana va a baño me dicen y hay que ir con cámara porque esto tiene que ser mostrado para que ya pruebas y todas las personas que hoy en día nos estaban acompañando nos manifestaban eso lo importante es si tienen la posibilidad de comprar este hidrogel el kilo vale 240 bolivianos ¿qué permite esto? que durante un mes ese plantín vaya a sobrevivir sin ciego posteriormente hasta los tres años va a crecer con el cuidado de cada uno de nosotros a partir del cuarto año es un árbol hecho y derecho gracias José excelente trabajo gracias datos hasta de dónde conseguir el hidrogel por favor inbox bueno gracias gracias a propósito me voy a ver que van prensando en las flores te voy a mostrar cómo está la convocatoria pero cómo cómo va a formar probablemente la selección con estos convocados a la verde Lampe Vizcarra que uno de los dos va a ser el arquero titular Uresaña queda con una opción los defensores convocados son y a qué ausencias el caso de Jusino y Bejarano porque están Medina King Suárez Cuellar Sagredo los dos Sagredos José y Jesús Roca y Quinteros los volantes son Dani Bejarano juega en Chipre vuelve Villamil Ramiro Vaque Justiniano confirma Miguel Terceros Boris Céspedes Moisés Villarroel Rodrigo Ramallo y Jaime Rascayta y los atacantes son Marcelo Martins Víctor Abrego Jaume Cuellar vuelve Henry Vaca Bruno Miranda Lucas Chávez Jason Chura y dónde está el algarañaz preguntan algunos bueno con esta propuesta de 27 jugadores Lampe Vizcarra en puerta por la derecha Medina va aquí acompañado de Suárez y por la izquierda José Sagredo Justiniano Céspedes cooperado por terceros por el lado izquierdo Ramallo Ramiro Vaca adelante Henry Vaca y Marcelo Martins así se recibirá la selección ecuatoriana volvemos al campeonato de la división profesional para hablar de Bolívar y de Strongers con salidas complicadas la academia frente al Vistre en Cochabamba y el Tigre visita a Oriente y vamos a intentar mantener la punta hasta el final y comenzamos el día domingo sabemos que dependemos solo de nosotros entonces estamos concentrados en lo que tenemos que hacer creo que tenemos el plantel y el equipo para sumar ya tres puntos en todas las canchas nosotros estamos con la cabeza en el domingo porque para nosotros es un partido importante al igual que para ellos y sabemos que es un rival muy duro tanto de visita como de local tiene buenos jugadores ha incorporado muy bien con gente de jerarquía de experiencia y bueno tenemos que pensar en esto bueno una triste noticia para la familia Celeste falleció el papá del director técnico Beñat San José recordemos que él se ausentó hasta España dejando al club a cargo de sus asistentes bueno y lo lastimosamente nuestra solidaridad con Beñat falleció Fernando San José Arce un seín en España como el club Bolívar también nos adherimos al dolor que embarga a su familia amigos y seres queridos este es el mensaje de pésame del club Bolívar a través de su presidente directorio plantel de jugadores personal administrativo y toda la familia Celeste que lamenta profundamente reiteramos el fallecimiento de Fernando San José padre de Beñat fecha 27 del campeonato de la división profesional arranca mañana Mamoré recibe a Real Santa Cruz tres de la tarde esto en sábado también Nacional Potosí recibe independiente la Villa Imperial cinco con treinta minutos Oliver Reddy jugará contra Pablo en el Siles en el Siles a las tres de la tarde ya llegó la solicitud de Oliver Reddy ah Víster Bolívar que partidazo cinco y media los aviadores frente a la academia además en domingo Oriente el Tigre que partidazo que buenos partidos que tenemos este fin de semana por la fecha 27 luego estaremos el lunes con Bacadí frente a Real Tomayapo en Cobija Bacadí recibe el equipo de Real Tomayapo cerrando la jornada Aurora frente a Aguavirá Dulce visita a Cochabamba el partido será a las dieciocho horas y para terminar la fecha 27 Blueville recibe a Royal Party toda la agenda y toda la propuesta para todos ustedes en el fin de semana nuestra cartelera fue todo por ahora y ahora le contamos que migrantes venezolanos serán deportados de Estados Unidos Joe Biden también tomó la decisión de ampliar el muro con México más de 200 mil venezolanos intentaron cruzar de forma ilegal la frontera y llegar a Estados Unidos solo en el mes de septiembre tras años sin realizar deportaciones y a pesar de los compromisos el gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que reanudará los vuelos de deportación de migrantes a Venezuela como una medida para disuadir la migración hacia su frontera del sur no es sostenible estamos manejando de manera más eficiente la actual emergencia pero no se está haciendo nada para detener el flujo hay muchas carencias todos los albergues y ONGs están llenos hacemos lo que podemos pero esta medida no es unilateral ya que el país del norte negoció con el gobierno de Nicolás Maduro que finalmente dio luz verde para retomar estas repatriaciones directas bajo el lema retorno a la patria que lo efectivizaron a través de este comunicado pero las medidas de Joe Biden no terminan ahí ya que anunció que ampliará el muro de la frontera con México dice que tiene que usar los fondos asignados en el gobierno de Donald Trump aunque la migración se descontroló la realidad es muy dura y en el paso ya no hay espacio para las decenas de familias que llegan de diferentes partes del mundo hoy es día de la sonrisa si es cierto vamos a reír un poquito ya suelte vía uno vía dos a ver vamos a meteros en nuestro vía se echa al piso y rebota el gol esto fue el intento me pasaron el dato si señor gol de espalda se llama si señor apláudalo por favor mira cuidado que se meta alguien cuidado que se meta tiro penado justo en la carita ay que dolor que dolor pero ese chico va a ser un gran arquero te digo va a ser un gran arquero vamos a ver un poquito de izquierda derecha me voy para allá ahora mete la voz mete la voz bueno está bien y no la mete no la mete y creo que se va por arriba no me había fijado en ese detalle es un buen arquero realmente ni para eso así era yo cuando era niño perdía el talento y la capacidad mira este gesto técnico bueno todo un gran futuro de la selección paraguaya además son muchachos de 12 13 años además después la falla claro que sí y bueno vamos cerrando es una jugada especial parecía vos que crees en los extraterrestres algo raro pasó por ahí y tú lo decías hoy es día de la sonrisa y tenemos estas imágenes atención de quién es el ex presidente Evo ¿no? sí sí muy bien a ver si reconocen a otro a ver vamos 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 tenemos otra fotografía oye la gente está comentando el papa creo ese es el papa el papa el panchito el panchito el panchito el panchito sí él es ahí está estamos reconociendo sonrisas Messi 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 ¿cómo se reconoce por la sonrisa? sí Messi cuando son genuinas sí ¿no? es el gobernador Camacho cierto cierto sí que sí ahí está sí muy bien bueno feliz día de la sonrisa sonreí todos nos vamos sonrían a pesar de todo sonríen hoy y siempre chau a todos cuesta ¿no?